La novena temporada de CN Vivo Jorge Rojas Gracias 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 ¿Dónde puedo ver pasar toda mi vida del principio hasta el final? Vuelvo porque después de tanto amar y ser querido No me podía resignar a ser olvido Llegó la hora de escapar a tanta oscuridad Sabes más que nunca tengo ganas De soñar con el mañana, de vivir Vuelvo porque siento que me amas Y el calor de tu mirada Me devuelve la esperanza, la alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mis sueños A buscar tus sentimientos Ver un río en el desierto Y habitar en tu corazón ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Como quien dice de la noche a la mañana ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Porque siento que me amas Y el calor de tu mirada Y el calor de tu mirada Te devuelve la esperanza, la alegría y el amor ¡Vuelvo! 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 El viento vuela feliz hacia la libertad Y yo queriendo ser luz para ponerme a la paz Retrato de la niñez que aprieta el corazón Encantilado de ayer, no alcanzo a mirar el sol Suele el amanecer, sangrando soledad Puede culpar al amor, y así que no me ames más La guerra no hace la paz, el hombre del amor Que no hace falta vencerte con tocarme de cañón Obarde como el que mí, el que debió llorar La culpa de su traición, en nombre de la amistad Busqué en el aura lunar, inerte inspiración Para animarme a sentir bohemia en el corazón La guerra no hace la paz, el hombre del amor Que no hace falta vencerte con tocarme de cañón Una canción de amor Una canción de amor Que habla de esos amores carísimos Que cuando se van nos duelen tanto Como vivo sin ti Como vivo sin ti Me dices que te vas y que voy a estar bien Que nada pasará si tú me faltas Que las heridas que nos deja un gran amor A todas por igual las cura el tiempo Que voy a acostumbrarme a vivir sin ti Que te voy a olvidar en un suspiro Que nada es para siempre y que pasará Que cuando salga el sol ya te habrás ido No voy a acostumbrarme a estar sin ti Te extraño y todavía no te has ido No hay forma de olvidarte para mí Tú eres como el aire que respiro No sé cómo voy a vivir sin ti Dejando atrás lo que más he querido No hay forma de olvidarte para mí Tú eres como el aire que respiro Me dices que te vas y que voy a estar bien Que nada pasará si tú me faltas Que las heridas que nos deja un gran amor A todas por igual las cura el tiempo Que voy a acostumbrarme a vivir sin ti Que te voy a olvidar en un suspiro Que nada es para siempre y que pasará Que cuando salga el sol ya te habrás ido No voy a acostumbrarme a estar sin ti Te extraño y todavía no te has ido No hay forma de olvidarte para mí Tú eres como el aire que respiro Tú eres como el aire que respiro No sé cómo voy a vivir sin ti Dejando atrás lo que más he querido No hay forma de olvidarte para mí Tú eres como el aire que respiro Tú eres como el aire que respiro Cómo vivo sin ti Cómo vivo sin ti ¿Cómo vivo sin ti? ¡Gracias! 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 Amarla, pero sé que siente que ha pasado un día, yo no supe amarla como merecía, yo no supe amarla ni llamarla mía. Yo no supe amarla como merecía, yo no supe amarla ni llamarla mía. Amarla, sin ningún sentido la llené de ausencias y ella en su memoria aprendió a vivir y se acercó a ella lo que me pedía. Amarla, sin que lo quisiera solo fui su herida, hace más de un siglo que no ha vuelto a verla, pero sé que siente que ha pasado un día, Yo no supe amarla como merecía, yo no supe amarla ni llamarla mía. ¡Aplausos! 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 ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¿Tienen ganas de bailar? ¡Sí! Las quiero ver bailar a todas. ¡A bailar entonces! ¡Olé, olé, 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 olé! Cuando la esperanza solo cambia la vereda Y el amor se aleja como lo hace la marea Cara como el viento que llegó el momento De hacer un alto en la huella Cuando de tus ojos una lágrima decida Por sacar las venas, derramarse en tu mejilla Déjala que salga que para mañana Se han de curar las heridas Y del corazón sacar las penas Que no dejan ver el sol Que se vista de ilusiones nuevas Y volver a empezar libre de dolor Y es lo que pasó borrar la huella Del camino del amor Es un paso que no queda en piedra Y volver a empezar con más pasión ¡Sí! 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 Y del corazón sacar las penas Que no dejan ver el sol Que se vista de ilusiones nuevas Y volver a empezar libre de dolor Pero qué pasó borrar la brute Y lo que pasó borrar la huella Y el camino del amor Es un paso que no queda en piedra Es un paso que no queda en piedra Y volver a empezar libre de dolor Y del corazón sacar las telas que no dejan ver el sol Que se vista de ilusiones nuevas y volver a empezar con más pasión ¡Arbel! 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 No me mires así, que no respondo, son tus labios el ángel de la tentación. No me roces la piel como si nada, que me ahogo en deseo y alucinación. No me pongas a prueba, te vas a arrepentir, no me conoces, no sabes lo que puedo hacer. No, no apagues la luz, es peligroso, solo sé en la penumbra todo puede ser. Es la última vez que te lo pido, no veremos desnudos el amanecer. No seas cruel, no sabes como te deseo. Y me hace daño saber que esto no puede ser. Abrazame y olvida todo lo que he dicho, pero no sigas así, que ya no puedo más. Ya no más. No puedo apagar todo este fuego. Si te acercas, lo aviva tu respiración. Si me besas de ti, no me despego. Abrazame y olvida todo lo que he dicho, y veremos desnudos el amanecer. Abrazame y olvida todo el amanecer. Abrazame y olvida todo lo que he dicho, pero no sigas así, que ya no puedo más. Abrazame y olvida todo lo que he dicho, y veremos desnudos el amanecer. Abrazame y olvida todo lo que he dicho, pero no sigas así, que ya no puedo más. Abrazame y olvida todo lo que he dicho, y veremos desnudos el amanecer. Abrazame y olvida todo lo que he dicho, pero no sigas así, que ya no puedo más. Ya no más amor ¡Gracias! ¡Gracias! Pude allí predecir solo con su mirada que por mis caricias su piel desnudaba que las consecuencias su cuerpo pagaba de estar una noche a mi amor condenada La invité a viajar en el tren de las ganas al misterio de amar sin palabras a dejar su perfume en mi almohada y en mi cama a querer con el alma la piel y la sangre con la fuerza de los huracanes derrochando caricias como hacen los amantes Al mirar su figura pensé Compararla Con la forma y con las melodías Que hay en mi guitarra Que un concierto a puertas cerradas Me daría hasta la madrugada Yo le dije saber perdonar su tardanza Si con creces el tiempo que estuve sin ella pagaba Le propuse liberar la batalla Aunque en ella mi vida dejara Pude allí predecir solo con su mirada Que por mis caricias su piel desnudaba Que las consecuencias su cuerpo pagaba De estar una noche a mi amor condenada La invité a viajar en el tren de las ganas Al misterio de amar sin palabras A dejar su perfume en mi almohada Y en mi cama Y en mi cama El amor 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 Las cosas que tiene querer atentan en mi corazón Desnuda verdad en mi pecho que va decidiendo morir por amor La huella la deja que va y busca la felicidad El sueño no tiene fronteras, escapan del lluvio de la realidad Los ojos que miran al sol, los ríos que buscan el mar En vuelo de amor la torcaza se aleja del nido y el cielo se va Morada que encuentra el dolor y el frío de la soledad Triscesa que quema en las manos, corta las alas de la libertad La llama que enciende el amor, la duda no puede apagar No tarda la lluvia en verano y el viento en las barras detiene su andar El norte pretende dejar señales de la dirección Que parezca el camino de estrellas que viven en el centro de tu corazón Los ojos que miran al sol, los ríos que buscan el mar En vuelo de amor la torcaza se aleja del nido y el cielo se va Morada que encuentra el olor y el frío de la soledad Triscesa que quema en las manos, corta las alas de la libertad ¡Gracias! 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 No temas si llegó el final, la vida exige un paso atrás No sufras, no sufras Ya no hay más lazos que nos retengan Las diferencias nos hieren de más El juramento marcado a fuego tendremos que olvidar La noche buscará el perdón callando excusas sin razón No llores No demoremos la despedida ¡Gracias! Que la distancia nos haga olvidar Que en los sentimientos surcando el viento se irán en libertad Comprende que el amor termina Que es hora de la despedida En cada paso se va la vida Y como el día se muere el amor Si no hay mañana Hoy es el tiempo para decir adiós Si el tiempo se llevó el amor Y si la duda nos dejó ausencia No hay argumentos para los miedos Ni condiciones que logren cambiar Los desaciertos, los desencuentros Nos hacen naufragar No nos debemos lastimar Los dos debemos aceptar Sin culpas Se desgastaron Aquellos sueños Que en los desvelos Supimos vivir Que los errores Y sin sabores Se duerman Al partir Comprende que el amor termina Que es hora de la despedida En cada paso se va la vida Y como el día se muere el amor Si no hay mañana Hoy es el tiempo Para decir adiós Y como el día se muere el amor 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 No es el oro No es la plata La riqueza de los hombres No es el oro No es la plata La riqueza de los hombres Aunque reine la abundancia Sin amor te sientes pobre En la torre de mis sueños He subido a lo más alto En la torre de mis sueños He subido a lo más alto Los placeres de la vida No son tantos Ni son caritas El querer sin ser querido Esa es una pena grande El querer sin ser querido Esa es una pena grande Es más triste si se muere Sin haber querido a nadie ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! Estamos llegando al final. Sí, sí. Este... ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle al Canal de la Música por haberme invitado. Realmente decirle que es un honor cantar acá para toda la gente de todo el interior, de todo el país. Bueno, estamos llegando al final. Esta canción la conocen. Quiero que me ayuden a cantar, quiero que canten conmigo. Nos vamos a ver muy pronto. De acá nos estamos yendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a cada uno de todos los que están acá trabajando, con las cámaras, a todos los amigos, muchísimas gracias. Hasta siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por tenerte. ¡Aplausos! 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 ¿Por qué lamentas tu suerte? ¿Y te quedas en el pozo? Para llegar a la orilla hay que remar otro poco Te pone a prueba la vida para saber si la quieres La vida es tuya y recuerda que solo una y no vuelve Si ya no es la salida, si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida, contra que el sol siempre sale Habrá de tristeza, a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristeza, a gozar Que la vida es buena, ya verás Escuches a los que dicen que el mundo se arregle solo No dejes todo al destino, hay que ayudar con el hombro Si ya no es la salida, si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida, contra que el sol siempre sale Nada de tristeza, a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristeza, a gozar Nada de tristeza, a gozar Que la vida es buena, ya verás No dejes de buscar los brazos y luchar con dignidad Que la vida es buena, ya verás Que la vida es buena, ya verás Que la vida es buena, ya verás Nada de tristeza, a gozar Que la vida es buena, ya verás En el bajo, el trompe, Fernando Bovarini, fuerte. ¡Gracias! En la guitarra, el indio Ariel Funes, fuerte. ¡Bandoneón, el señor Antonio Clavito Riera, fuerte! En el piano, Paito Figueroa, fuerte. ¡Bandoneón, el señor Antonio Clavito Riera, fuerte! ¡Bandoneón! En guitarra eléctrica, el señor Sergio Pérez Fuertes. ¡Bandoneón, el señor Antonio Clavito Riera! ¡Bandoneón, el señor Antonio Clavito Riera, fuerte! ¡Bandoneón, el señor Antonio Clavito Riera, fuerte! En la percusión, el señor Carlos Pema, fuerte. ¡Bandoneón! ¡Bandoneón, el señor Sergio Pema, fuerte! ¡Bandoneón, el señor Oscar! ¡Bandoneón, el señor Sergio Pema, fuerte! ¡Bookie! ¡En la batería, por siempre, Kilo Bertini, fuerte! Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, por acompañarme en cada lugar, en cada escenario. A toda la gente del canal de la música, a todos los amigos del interior. Muchísimas gracias por todo. ¡Hasta siempre! Nada de tristezas a gozar, nada, nada de tristezas, te quiero recordar. Que la vida es buena y buena, te pone a prueba nada más. No baja nunca los brazos, siente el calor que te brinda mi abrazo. Y con el sol de mi fregón, voy a alegrar tu corazón. Apuesta siempre a la vida, vas a encontrar la salida. Hoy llego dando alegría en mi canto, yo voy a alegrar tu corazón. No te preocupes, sigue remando, 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 remando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!